Regresan, regalamos, y ahí les dicen a las listas, y ya les dicen a las listas, y ya les dicen a las listas. ¿Señor van a ver el día, ¿verdad? Sí. ¿Señor van a ver el día, ¿verdad? Sí. No, ¿verdad? Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Duale? Un poquito. ¿Pero no lo que se imaginaba? No. ¿Y palo? ¿Calgo que va a ver, mi oficial? Claro. No importa. ¿Vale, mi oficial? Sí, claro que sí. ¿Vale la pena? Claro. Ese sí dolió. ¿Ese sí dolió? ¿Ese sí dolió? ¡Ay, ay, ay! Entra igual que la otra Entra igual, pero esta Esta yo creo que la tengo más lastimada Esta es más dañada Si ¿Ya ves? La siguiente apretar el coche Pero apretala así fuerte Tienes que apretarle fuerte Si no ¿Ya? Gracias